El alcohol es una sustancia psicoactiva que se ha utilizado ampliamente durante siglos. Cada año se producen más de 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las defunciones. Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales y comportamentales, además de las enfermedades no transmisibles y los traumatismos. Más allá de las consecuencias sanitarias, el mismo provoca pérdidas sociales y económicas importantes. El consumo nocivo de alcohol no solo afecta a quienes consumen, sino que también puede perjudicar a otras personas, por ejemplo familiares, amigos, compañeros de trabajo y desconocidos. Los efectos del consumo de alcohol sobre la salud están determinados en gran medida por dos factores, el volumen total del alcohol consumido y las características de la forma de beber. En nuestro país, 1 de cada 5 personas que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses ha presentado un consumo problemático, lo que equivale a 261.000 personas entre 15 y 64 años. 4 de cada 10 estudiantes de secundaria ha consumido alcohol en el último mes y 2 de cada 3 de ellos ha abusado del mismo en los últimos 15 días. Recientemente, el gobierno ha lanzado una campaña contra el uso abusivo del alcohol, que ha sido liderada por el propio presidente de la república, el doctor Tabaré Vázquez y para lo cual ha convocado a diferentes actores políticos y de la comunidad. Conocer cómo se desarrollará la campaña, quiénes intervienen, qué medidas incluirá, qué obstáculos prevén, será el objetivo de nuestro programa de hoy. Entramos en tema una vez más, doctor. ¿Cómo no, Miguel? Lo primero es aclarar que el tema es regulación del consumo abusivo de alcohol. Nosotros no estamos hablando ni lo que se pretende hacer es prohibir la venta y el consumo de alcohol, sino reducir los episodios de consumo abusivo, la cantidad de gente que abusa del alcohol y tiene problemas por ese motivo. El consumo problemático de alcohol, lo vamos a explicar exactamente de qué se trata, tiene un papel importante en muchas enfermedades. Lo mencionamos cuando hablamos contigo antes de comenzar. No solamente con la cirrosis hepática, que es lo que frecuentemente asocian las personas, sino que provoca inflamación del páncreas, pancreatitis, diversos tipos de cánceres digestivos y también del hígado, pero también, como decíamos, tiene que ver con la violencia interpersonal, autolesiones, accidentes y otro tipo de problemas psicológicos y psiquiátricos. Voy a repasar nada más brevemente algunas enfermedades o agravación de enfermedades que quizás ustedes no conozcan. alcohol e hipertensión arterial, tanto en hombres como mujeres, cuanto más alcohol se toma, peor es la evolución de la presión arterial. Lo mismo ocurre con suicidio, tanto en hombres como mujeres, pero más acentuado en el caso de mujeres, cuanto más se consume, mayor es el riesgo de suicidio. Y finalmente, dentro de lo que son las enfermedades, el tema del riesgo de cáncer de mama en mujeres, que tanto con el vino como con el alcohol blanco, whisky o lo que sea, se incrementa en forma significativa el riesgo cuanto más consume la persona en forma crónica. Obviamente que lo que la sociedad quizás más alerta esté es con respecto al riesgo de alcohol y de accidente. Aún niveles de bajo, 0,02, aumenta el riesgo de accidente de tránsito y obviamente a partir de 0,6 el riesgo se hace exponencial. Por eso, uno de los elementos de la regulación del alcohol es la tolerancia cero con respecto al consumo y el manejo. ¿Qué está pasando en las Américas? Bueno, en las Américas tenemos que el problema se está empeorando. Hay un consumo de alcohol que en promedio es mucho más alto que el resto del mundo. Y en los últimos cinco años, el consumo de alcohol en las mujeres de las Américas se ha casi triplicado, mientras que el consumo en los hombres casi se ha duplicado. Estoy hablando de los últimos cinco años. Y de los que consumen en forma excesiva, tenemos que 10% se consume, consumen el 40% del alcohol. O sea, 10% de los consumidores consumen el 40% del alcohol con razón en nuestra región. Cuando hacen ese per cápita de que se consumió tantas cervezas o quién se tomó las mías. No, pero es que es así. Entonces, ahora vamos a qué es esto de consumo excesivo o abusivo. Y entonces tenemos tres tipos de consumo. El consumo de riesgo, que es el consumo que aumenta las probabilidades de que una persona sufra consecuencias adversas que pueden ser médicas, psiquiátricas, familiares, laborales o sociales. El consumo se llama perjudicial cuando ya hay problemas. Cualquiera de estos problemas. No es que aumenta el riesgo, ya lo tengo. Y la dependencia al alcohol o alcoholismo es cuando el consumo se ha transformado en una conducta adictiva. Es decir, necesita del alcohol para estar equilibrado y consume diariamente. Tenemos que también hablar del tema de las unidades de alcohol. Porque la gente dice, no, porque yo tomo cerveza que no tiene tanta graduación. Pero acá el problema es la cantidad de alcohol que se toma en volumen y en porcentaje. Entonces, una unidad básica de estándar de alcohol son el equivalente a 10 gramos de alcohol puro. Un vaso de vino, 100 centímetros, tiene 10 gramos, o sea, una unidad básica. Un chop de cerveza tiene 10 gramos, una unidad básica. Una copa de whisky, 50 centímetros, tiene 20 gramos, o sea, dos unidades básicas. Los estudios han demostrado que consumir regularmente más de cuatro unidades básicas, si estoy hablando, más de cuatro vasos de vino, más de cuatro chop de cerveza, más de dos vasos de whisky, u ocasionalmente cinco o más unidades básicas estándar, en un sábado o lo que sea, coloca al individuo en una situación de riesgo. Para la mujer que tolera menos el alcohol, es aún inferior lo diario, dos unidades básicas estándar, o sea, 20 gramos por día, o en forma ocasional beber cuatro unidades básicas o más. Tolera la mitad, por lo que dice. Estamos hablando de un promedio, obviamente, porque después habrá que ver peso y todo ese tipo de cuestiones. Exactamente. ¿Cómo estamos a nivel de Uruguay? En adultos, el 90% ha consumido alcohol en algún momento de su vida y el 50% en los últimos 30 días. Y de las tres tendencias, prevalencia de vida, prevalencia en los últimos 12 meses y prevalencia en los últimos 30 días, más o menos está estabilizado. No hay ni un aumento, pero tampoco un descenso. Lo que sí importa que en esta evaluación de los adultos, estos son datos de la Junta Nacional de Drogas, y vemos que los individuos que hoy tienen entre 58 y 65 años, la edad promedio de inicio en el hombre fue de 17.3 y en la mujer de 21. Pero cuando vamos, por ejemplo, de 26 a 35, baja a 15,5 en el hombre y 16,3 en la mujer. Y cuando vamos a los jóvenes actuales de 15 a 18 años, 14,2 para el hombre, 14,5 para la mujer. O sea que a medida que pasaron las décadas, bajó la edad de inicio y se emparejó el tema de género. Lo importante es que el 40%, y esto es muy importante, de los que comienzan a beber antes de los 15 años, desarrollan una enfermedad alcohólica, un alcoholismo. Y por eso es muy importante lograr que nuestros jóvenes difieran el inicio del consumo por encima de los 21 años, si pudiéramos. De todas las personas que tenemos en Uruguay con uso problemático, que se estima que es uno de cada cinco de los consumidores en los últimos 12 meses, y eso equivale a 261.000 personas con problemas de consumo abusivo de alcohol. Es mucho, no tengo parámetros. Es muy grande esto. Pero de todas las sustancias, tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, pasta base, que consultan para pedir ayuda, el alcohol es el que menos consulta porque no hay noción de riesgo y el sistema no está colaborando en ese sentido. ¿Qué pasan los jóvenes? Cuatro de cada diez jóvenes escolarizados, estos de la Junta Nacional de Drogas, es consumidor de alcohol en los últimos 30 días, pero si vemos en la gráfica, vemos que la tendencia es en descenso. Desde el año 2007 en adelante hay una tendencia al descenso en el consumo por parte de los jóvenes. El problema es que acá tenemos que, comparado con otras sustancias, los que comenzaron antes de los 15 años, el marihuana 7.8%, tabaco 15.8%, casi 55% de los jóvenes se iniciaron antes de los 15 años, que dijimos es una edad de riesgo. Un 21,3% de todos los estudiantes tuvieron en los 15 días previos un episodio de abuso de alcohol. Y cuando vamos a los que toman alcohol realmente, encontramos que dos de cada tres, 67%, presentó un consumo abusivo. O sea, no solamente toman, sino que toman en exceso. Y las políticas que se están impulsando a nivel de la Organización Mundial de la Salud tienen que ver con diez aspectos fundamentales. Liderazgo y conciencia y compromiso en la parte de autoridades. Mejora la respuesta de los servicios de salud. Acciones comunitarias. Medidas para conducir bajo los efectos del alcohol. Reducir la disponibilidad del alcohol, la cantidad de puntos de venta, los horarios. Regular el marketing de las bebidas alcohólicas. Una política de precios. Cuanto más alto está el precio, menor es el consumo, sobre todo los jóvenes. Y mitigar las consecuencias negativas del consumo. Si una persona sufre un accidente de tránsito alcoholizado, la pregunta es, ¿dónde lo vivió? ¿Viene de un bar? Controlar la persona que expende y sigue vendiendo en exceso a un individuo, debería, eso es lo que es, tener también responsabilidad. Eso es lo que dice la OMS. Y habría que controlar también el comercio ilícito del alcohol y hacer un seguimiento y una vigilancia. Un problema que tenemos, y es el último punto, es que casi el 50% de las ventas de alcohol o de las ganancias que recibe la industria del alcohol provienen de un mercado no deseable. Es decir, casi 20% de venta a menores de 18 años y 30% de consumidores adultos intensos. Entonces, acá hay un problema, que casi la mitad del mercado de sus ingresos es de venta que no debía o no debiera ocurrir. Estos son datos de promedio panamericano. Esto es internacional. Esto es internacional. Entonces, la Organización Mundial de la Salud establece un conflicto de intereses. Sí, no es lo mismo que la industria tabacalera, que hay que tener en cuenta y hablar con ellos, pero en el desarrollo de las políticas públicas, dice, hay un conflicto de interés y la industria del alcohol no tiene o no debería tener un papel en la formulación de las políticas públicas, sino que son los estados los que tienen la capacidad y la responsabilidad primaria de definir las mismas. Y esto es, Miguel, un poco el resumen de la información sobre el tema de regulación del alcohol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!